Bueno, les decía que la noticia de última hora es que la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, va a investigar a Oleger Puyol, Ferrusola, otro hijo de los Puyol, por blanqueo y por fraude fiscal. Investiga una operación de compra de un hotel en Canarias con dinero que procedía de las Islas Vírgenes y presuntamente le atribuye los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Con esta, fíjense ustedes, son ya 11 las denuncias que en este momento están esparcidas por los distintos tribunales, no solo en la Audiencia Nacional, sino también en los juzgados de Barcelona, contra Artur Mas y contra los distintos miembros del clan Puyol. Es un suma y sigue en torno al cual cada día conocemos una novedad. Hoy, por cierto, hemos visto que incluso hay un cierto malestar o un malestar absoluto en el Partido Socialista, entre los miembros del Partido Socialista, por esa iniciativa que tuvo ayer su secretario general, Pedro Sánchez, de acudir a los tribunales y de mandar también a Jordi Puyol por esa estafa, por ese fraude a la hacienda pública y por el resto de los posibles delitos que se puedan derivar. Porque ya no sé ni la catarata de delitos ni cuáles son. Son 11 las querellas, son muy tediosas de relatar, pero en el fondo estamos hablando de una actuación de la justicia que os pregunto yo, ¿creéis que va a ser concluyente, que llegará a algo? Porque no hay una macrocausa, está muy disperso en distintos tribunales y a lo mejor se nos quedan en el camino algunos detallitos. Los del PSOE que están enfadados y por si acaso les dan una rama de estas que anunció Puyol que se iba a caer con el nido incluido. Si nos ponemos así, ya digo, no, pero como digo, que hay gente en el PSOE, hombre, vamos a ver, si hay gente en el PSOE que le parece mal que el secretario general de su partido ponga una querella, pues a lo mejor es que tiene algo que temer la gente que se pone así. Pero porque el PSOE está dentro de dos aguas y tiene una gran igualdad de identidad. El PSOE ha gobernado en Cataluña, dejó en agujero de tres paredes de narices. Hizo la acusación del 3% y se cayó. Y se cayó después. No sabemos por qué. Yo sí que tengo confianza en que, pero lo creo no porque tengo fe y estoy mirando para... No, es que se ha puesto de la maquinaria en marcha y una vez que la maquinaria se ha puesto en marcha están las rogatorias pedidas. Lo de Oleger no solamente es eso, es que este señor tiene que explicar cómo pudo comprar miles, fueron mil y no sé cuántas oficinas bancarias. ¿De dónde? ¿Todo ese dinero de dónde? Entonces, son ya, o sea, yo creo que la maquinaria se ha puesto en marcha y aunque hay pocos jueces, la justicia tiene pocos medios porque al final siempre son los tres o cuatro jueces de siempre, nos vamos, van a pasar los años y siguen siendo los mismos tres o cuatro. O sea, hay que dotar a la justicia, de acuerdo, eso es otro debate, pero yo creo que la maquinaria se ha puesto en marcha y esto es imparable. Aunque hay un contraste que llama la atención constantemente y es la maquinaria está en marcha, pero lo que han hecho los Puyol se parece en muchos casos mucho a lo que ha hecho Bárcenas y la realidad es que Bárcenas está en la cárcel, ningún Puyol está en la cárcel, ni parece camino de la cárcel. Y digo esto, como ese ejemplo, por supuesto, podríamos encontrar otros muchos ejemplos, pero recuerdo ese que es llamativo y del que nos acordamos, para a su vez recalcar que parece que se echa mucho entusiasmo a algunos casos y a otros casos se les echa muchísimo menos entusiasmo. Carmen, a mí me encantaría poder pensar igual que tú y tener una gran fe, pero sin embargo lo que tengo es una duda que cada vez crece más, sobre todo crece cuando ves que el señor Puyol Hijo, Jordi Puyol Hijo, entra en la audiencia nacional y después de muchas horas de declaración sale tan tranquilo, tan campante, con una imputación, nada más. Sigue teniendo, Carmen, sigue teniendo acceso a una destrucción de pruebas que está cantadísima. Ya la había tenido antes, ya la había tenido antes. Da igual, pero ahora ya tiene una imputación, pero no tiene nada más, ni se tiene que presentar ante el juzgado, no tiene que hacer nada, se va a su casa y cuando le toque le ha tocado. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y barcenas en la cárcel. Y vuelvo, porque tienes toda la razón, Maripao, a decir por qué entró en la sala del señor Ruz y salió exactamente igual sin medidas cautelares, porque la fiscalía no solicitó esas medidas cautelares. Es que estamos ante una cuestión muy grave, y lo que estaba diciendo Durne tiene toda la razón. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Es que un señor va a prisión preventiva y otro señor no se adopta ni tan siquiera la medida cautelar de retirarle un pasaporte cuando sabemos que tiene dinero en 13 países en el exterior. Y que viaja permanentemente. Más de 500 millones de euros. Yo, vamos a ver... Pero tiene que acreditar, vamos a ver, Carlos. Pero déjame que explique una cosa. Bárcenas entró en la cárcel cuando a Ruz le llegó la rogatoria de que tenía 56 millones en Suiza. Ya, pero es que esa rogatoria que ha sido solicitada, casualmente se ha solicitado a Andorra, y de nuevo la fiscalía ha emitido informes para que no sea remitida a España. Entonces a mí me encantaría saber exactamente aquí si toda la barca, todos los remeros reman para el mismo lado, o hay uno que está con el remo atizándole a los carreman. ¿Cuál es el papel de la fiscalía? ¿A qué está jugando? Lo digo porque me parece muy llamativo lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando, hay una imagen que ayer nos llamaba la atención de algo que ha ocurrido en una localidad del Maresme, en Cataluña, se llama Premia de Dalt, y ahí, lo están viendo ustedes, apareció derribada la estatua que tenían colocada a Jordi Puyol, el que fue durante 23 años el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y precisamente está al otro lado del teléfono Sebastián Puyol, que es concejal de Esquerra Republicana en ese ayuntamiento de Premia de Dalt. Gracias por escucharnos, señor Puyol. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Aunque sea una anécdota, Puyol, su apellido, ¿no tiene parentesco con el señor Puyol o sí? No, no lo tenemos, no. No lo tiene porque he leído en alguna información que, bueno, ahora le preguntaré, pero que en ese, a ver cómo se llama exactamente esa especie de, se llama exactamente la Comisión Municipal de Valoración de Honores y Distinciones, que es la que decidió mantener la estatua, resulta que hay un primo, parece ser de Jordi Puyol. Sí, sí, sí. Pero no es usted. No, no soy yo, no soy yo. Bueno, pues me queda claro. Entonces, vamos a los hechos. El alcalde de esa localidad ha decidido, ha dicho, que una vez reparen la estatua, la va a volver a colocar en ese pedestal. ¿Usted, esto es así? Bueno, yo creo que vamos a tener que hablar un poquito de eso, porque verá que en el pleno de octubre es que Republicana va a hacer un ruego al gobierno, que en primera el gobierno, Convergencia Unión y el Partido Popular, para que en el pleno, que fue en el año 2005 donde se propuso honorar a Jordi Puyol con una plaza, no con el monumento, que luego vino posterior, motivo de la urbanización de la zona y donación del promotor inmobiliario, pues en 2005 se propuso por unanimidad, pues estamos hablando entonces de Convergencia Unión, Partido Popular, Iniciativa por Cataluña, Partido Socialista, unos independientes y Esquerra Republicana, pues denominar esa plaza nueva como Plaza Jordi Puyol. Esa plaza y ese honor se otorgó en un pleno y en el pleno municipal no se ha tratado todavía el deshacer o atender todavía los honores a Jordi Puyol. Y es donde quizá lo queremos llevar, porque la Comisión de Honores es una comisión ciudadana que puede proponer, pero quizá el lugar donde hay que debatirlo, que es el origen de las decisiones municipales, es en el pleno municipal. Y en eso estamos, esperamos en su momento la decisión del gobierno, pasadas vacaciones, el afortunado que las pudo hacer, y en septiembre no hemos visto ninguna decisión que pasara por el pleno. Y entonces en este octubre, el 13 de octubre precisamente, Esquerra Republicana presenta un ruego para que en el pleno municipal se debata si hay que mantener los honores, la escultura, la denomación de la plaza o no. ¿Y ustedes creen que hay que mantener los honores a Jordi Puyol? Nosotros somos del parecer que no, ¿de acuerdo? Porque los ha desmerecido. Y en todo caso, si se quisiera dejar la estatua, ustedes verán que el diseño quizá no es demasiado afortunado, porque está en un pedestal caminando un poco por encima de los demás, y somos quizá del parecer que eso se convierta en una aula abierta para explicar los honores y las virtudes y defectos de Jordi Puyol como presidente y como persona, pero quizá mantener la estatua a ras de suelo no nos molestaría, porque Jordi Puyol tiene esta plaza, aparte, tiene esta plaza sobre todo por el motivo de que es hijo predilecto o hijo adoptivo de premia de edad. Sus abuelos maternos son hijos de premia de edad y los paternos de premia de mar. Pero a alguien que se reconoce como un estafador a la hacienda pública, ¿les parece que debe tener una estatua por mucho que sus abuelos maternos fueran de esa localidad? Mira, en premia nos suceden cosas curiosas. En esa misma finca lleva el nombre de un ingeniero que construyó la ciudadela de Barcelona, Camberboom, y lleva un nombre en la calle. Entonces, la historia pondrá cada uno en su sitio. Esconder a Jordi Puyol quizá es una opción, pero que en el pueblo de adopción, esas culturas, tierras de suelo, y sobre él se pueda explicar sus honores y sus desfabores, no sería... Mira, sería una buena... ¿Por qué no? Se podría hablar. Lo que pasa es que, lo que te decía Isabel, en el ayuntamiento no hemos hablado de ningún tema, no se nos ha convocado a ninguno de los portavoces, y entonces, lamentablemente, te he trasladado que sí que hay una cierta inquietud de por qué no se hace nada o por qué no se dice nada. Bueno, es una cuestión... ¿Pero a usted le parece bien que se repare esa estatua, como ha dicho el alcalde en algunas declaraciones? Es que tantas veces, como se repare, tantas veces va a caer, porque no está, no está... Esa estatua no está honorando ahora al pueblo de Premiera Hedal. ¿Le quiere preguntar Maripau Domínguez? No tiene inconveniente, supongo. No. Gracias. Maripau. Hola, señor Puyol, buena tarda. Vamos a ver, ¿realmente qué diferencia hay entre que la estatua esté en el pedestal o que esté en el suelo? Porque una estatua siempre se erige... Que hace más daño si se cae. ...en positivo, ¿no? En favor de alguien. Sí. Pero yo no conozco ningún lugar donde se haya erigido una estatua en detrimento de ese personaje. Por tanto, dará exactamente igual que esté en el suelo, tirada, descansando, reposando, sentado o encima del pedestal. Es una estatua el señor Puyol. Sí, no, no, no. Es una reflexión personal, ¿eh? En todo caso, es... Mira, te lo voy a poner quizá el... La explicación a lo mejor nos ajusta. Es como si fuera el Museo de Cera, ¿de acuerdo? En el Museo de Cera hay famosos personajes que explican la historia, las novelas, las literaturas, lo que quieras. Es una cuestión personal. Yo creo que esconder Jordi Puyol es una opción que ya... Pero se le esconden los honores, señor Puyol. Se le esconden los honores. Es un lugar público. Si lo estuviera. Es un lugar público. ¿Cuáles son sus honores? Es que desconozco que tenga honores alguien que ha hecho esta confesión pública que no ha encontrado en 34 años el momento de declarar a la hacienda cuando gracias a la hacienda ha tenido un despachito público, todavía lo tenía hasta hace un cuarto de hora, en fin. Se podían pagar hospitales, camas, becas, en fin. Oye, mira, es una cuestión... ¿En eso consiste pagar los impuestos? Es una cuestión de debate municipal. Lo lamentable para nosotros es que en todo caso no haya hablado donde está la soberanía popular que es el Pleno Municipal. Bueno, perdónenme una pregunta porque usted decía ahí está la casa materna de sus abuelos maternos, los de Jordi Puyol. ¿Sigue esa casa? ¿Y sigue la familia yendo ahí? No, no, no. Esa casa se vendió por parte de la familia en su momento. Creo recordar, es en manos de otros particulares. Ajá. Y una última cuestión porque estamos subrayando aquí ya que usted es concejal de Esquerra Republicana y estamos haciendo el análisis de lo que va a ocurrir y su partido llama a la desobediencia civil en Premiá de Dalt donde está esa estatua caída de Jordi Puyol. ¿Qué es lo que va a hacer el ayuntamiento que gobierna? ¿Ha dicho usted Esquerra Republicana con el PP? Uy, perdón. ¿Con el set de unión con el PP? Sí, 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 sí. ¿Y ahí van a ser insumisos al Tribunal Constitucional o van a acatar la legalidad vigente? Mira, no lo sé. Nosotros aprobamos por mayoría de 15 regidores de 17 la voluntad de hacer a ver de participar en lo que nos encomiende la Generalitat para la consulta del 9 de noviembre. De sacar las urnas, vamos. Sí, sí, sí. No, pero si la Generalitat lo acata por ahora la legalidad que eso lo han dicho han suspendido en teoría la campaña, etcétera, etcétera pues acatarán la legalidad digo yo el PP además se supone acaba de acabamos de hablar con el portavoz del PP en el Parlamento catalán francamente preocupado por esa noticia de alcance que se producía esta mañana con ese primer acto de desobediencia del Parlamento de Cataluña a la legalidad del Tribunal Constitucional. Sí, aquí bueno, supongo que lo sabéis las cosas se van viendo minuto a minuto con una intensidad bueno, muy interesante. Bueno, pues Sebastián Puyol gracias por participar aquí en Más Claro Agua por despejarnos que todavía no se sabe lo que va a hacer ese ayuntamiento ¿y cuándo está previsto que ustedes decidan sobre la estatua de Puyol entonces? Mira, no lo sabemos porque vamos a intentar hablarlo el 13 de octubre que es cuando se nos ha convocado en pleno municipal y entonces si no se habla allí Esquerra Republicana va a proponer una moción para suspender los honores a Jordi Puyol. Bueno, pues muchas gracias Sebastián Puyol concejal de Esquerra en el Ayuntamiento de Premio de Dalt de la Iglesia